¡Hey! ¿Qué pasa gente? Sitchkogol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a estar jugando con este mazo otra vez. Estoy jugando bastante ladder y encima hoy subimos a 7600 copas con este mazo que es top 39 del mundo si no me equivoco. La verdad que salió en algunas partidas súper súper bueno. Así que nada, espero que os guste el vídeo de hoy y muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente. Vale, contra Bartek. ¡Buah! Este señor juega un mazo de mierda, pero literal con chispitas, bárbaros, rey esqueleto, cazador, zapis. O sea, un mazo más feo no existe. Dios mío, es que mira eso. Buah, quiero goad, eh. ¡Aquiero goad, eh! Time to drink water surge. One second. I got you, I got you. Pues es verdad que también tiene cementerio. Se me había olvidado, eh. ¿Hace falta el vareel? Sí. Hostia, sí que hace falta. Vale, uy, aquí un guapo con dash. Entra fresco, eh. Rápido. Bien. Vale, eso es todo. A ver. Vale, hay que tener cuidado, eh. Tengo miedo de chat. También le faltan chispitas. ¿Qué? Pueden creer que le faltan chispitas en esa mazo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a hacer así. ¿Para que matamos al chispitas? Vale, bien. Vale, un dash ahí. Vale, bien. A ver. Un push más, eh. Vale, bien, 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 bien. Vale, GG. GG. Let's go. Let's go, let's go. Encima me va a dar muchas copas, eh. 26. Vale, bien, 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 bien. Vale. Uy, alguien muy alto, eh. Alguien, pero muy, muy alto, eh, chef. Vale. Si ganamos, ganamos como 40 copas, eh. Let's go, let's go, let's go, let's go. Motherfuckers. Vale, es lockbait, eh. Es lockbait, es lockbait. Bueno. Si tiene su gamineo. Vale, tengo esto. Bueno. Creo que es un golpe. Bien. Vale, al lado. Vale. Si activa suaveidad, voy a tirar esto en el puente, eh. Let's go. Vale. Bueno. Bueno. Vale, muy buen caballero ahí Voy a hacer lo mismo Vale, bien, bien Le vamos a quitar muchísimo Copas, eh Le vamos a quitar muchísimo Copas, a ver cuánto Cuarenta y algo, eh Cuarenta y uno Bien, 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 bien Vale, let's go Vale, contra Este he jugado antes Y antes llevaba Exacto, un muerto Vale, hay que tener cuidado Porque lo trae con Horda ¿Qué? Ese bola de fuego no entendimos ya Vale, voy con Excalibur Bueno, hay que tener cuidado Porque la Horda nos molesta, eh Para matar una Horda Literalmente necesitamos Casi siete elixir Bueno, básicamente siete elixir siempre Porque tenemos que tirar tonado Más un mago eléctrico O con suerte la quiero Es que siempre se acaba mucho valor Vale, para matar el cañón Vale, bien Eso está bien Porque, claro Él gasta cuatro O sea, nosotros gastamos cuatro Pero él también Y aún así robamos Pues dos golpes, ¿no? Vale, vamos a ver Dice buena partida Voy a presionar Ojo del fantasma Mmm, qué pena Es que no fue tan bueno Pero bueno Igual vamos ganando Por el año, ¿verdad? Bueno Va, está en top, eh Vale Vale, va a estar Bódeo de fuego Supongo Bien Bien Encima falló el este Vale Vale Bueno, vamos a ver Bueno, voy a ver ¿Vale vamos bien? Vale, bien, bien, buah, que tensa la partida Espero Vale, Dios, vamos, vamos Subimos a 7600 con esta partida Buah, que bien jugado, vamos a decirle bien jugado Que buena partida ahí La verdad que no es fácil para los dos Pero antes, de hecho perdí este matchup Contra este señor, es muy bueno con este maestro de martillo Y subimos a 7600 Lo cual nos ponemos top A ver que top estamos ahora Tampoco tan alto, pero bueno Top 39, nada mal